¿Quién será el próximo presidente del Congreso de la República? La pelea está armada. La pelea, digo yo, la disputa. El doctor José David Nami es uno de los candidatos, el doctor Armando Benete Soto y el doctor Liscano es el tercero, con menos opción después del incidente con el doctor Benete. ¿Quién será el próximo presidente del Congreso? Yamil, gracias por invitarme. Yo creo que el próximo presidente del Congreso tiene que salir de un consenso. El partido de la U no puede exponerse a llegar dividido o a tener una división interna. La elección es el miércoles. Vamos a sentarnos. Yo estoy invitando a Armando, que es mi compañero, no solamente del Congreso, sino que fuimos juntos al colegio y a Mauricio Liscano. Los tres, yo creo que estamos en capacidad de ser presidentes del Congreso. Tenemos diferentes maneras de pensar. Algunos dicen que uno de los defectos que yo tengo es que soy conciliador. Yo creo que en este Congreso eso es una ventaja. Pero en términos generales, Armando Benedetti, Mauricio Liscano y José David Nami, estamos en capacidad de ser presidentes del Congreso. Mira, yo hablé hace un momento con el doctor Benedetti y me dijo, yo estoy dispuesto a apoyar la candidatura del doctor Nami siempre y cuando haya un acuerdo previo. ¿En qué consiste el acuerdo previo que él está buscando? Nosotros lo hemos sentado en varias ocasiones. Tenemos Armando, sí, Armando conmigo, nos hemos sentado. Somos muy buenos amigos. Digamos, el acuerdo inicial o con lo que estamos por unanimidad, Armando y yo, la misma teoría es que el presidente Juan Manuel Santos ganó en la Costa Caribe. La gran diferencia que le sacó al presidente, al candidato de Álvaro Uribe Vélez, fue en la Costa Caribe, más de millón y algo de votos. Por eso pedimos para la Costa Caribe la presidencia del Senado. En eso tenemos un acuerdo, él y yo, y creo que la bancada del Caribe, que somos alrededor de 10 senadores al interior del partido, también tenemos, digamos, el mismo acuerdo y el mismo concepto. Por eso creo que no vamos a dejar divididos el día miércoles. Yo voy a volver a sentarme con Armando. Voy a buscar una reunión con Mauricio Liscano y ojalá me aceptaran los dos un almuerzo de caballeros inicialmente para podernos sentar y hablar de muchos temas. Pero ustedes ya están, ya han acordado con el doctor Benedetti una reunión mañana. Sí, yo me senté con él hace dos días, tres días, y voy a volver a hablar con él y voy a insistir, como te digo, Yanis. ¿A insistir en qué? A insistir que lleguemos unidos. Primero, el partido. El partido no puede llegar desunido. Sí. Aquí no puede haber una votación, un presidente del Senado, un candidato a la presidencia del Senado con 11 votos. Pero mire, pero todo depende de qué. No, también aquí, yo también te conté hace algunos minutos que yo decliné a favor de Armando hace cuatro años, porque pensaba que yo no tenía todavía la madurez política y Armando sí podía tenerla en ese momento por su bagaje político. Ya él tenía casi ocho años ya de Congreso. En ese momento yo necesitaba todavía tener un poco de mayor madurez política. La creo tenerla ahora. Mi votación, los más de 100 mil votos que saqué en la pasada elecciones, también hablan del trabajo. Lo que usted está haciendo es retribúyame el apoyo que yo le diría hace cuatro años. Lo que estoy diciendo es que uno en política en ciertas ocasiones también tiene que ser noble. Y cuando uno ve que su partido, cuando ve que podemos llegar divididos, él también debería pensar... ¿Y por qué usted no declina y usted debería pensar igual y su aspiración a favor de él? Yo soy de origen caribe. ¿Y él también? Sí, y mi votación fue algo más de 100 mil votos. Entonces, yo creo que también los honores se merecen y se comparten. En un partido político donde solamente dos o tres personas pueden ocupar las dignidades, tienden a acabarse rápidamente. ¿Cuántos votos tuvo desde ti? Armando, no me acuerdo, algo más de 60 mil votos. ¿Usted cree que eso es definitivo para pedir la presidencia del Congreso? No, pero se hablaba en un momento que las primeras votaciones tenían derecho a aspirar a las presidencias del Senado. Cuando Musa obtuvo la primera votación, yo hablé con él y le dije, yo te voy a apoyar. Si tú no vas, por favor, apóyame. Igual hablé con Bernardo Elías. Pero tanto Musa como Elías, a quien llaman los Ñoños, ¿están apoyándose a Benedetti? Sí, yo creo que están apoyando a Armando porque le dieron su palabra. Pero en el partido de la U somos 21 senadores. Entonces, si uno no se pone a hablar que Ñoño y Musa apoyan a Benedetti, yo le puedo decir cuáles son mis apoyos. O sea, no podemos entrar en ese proceso de división. Entre otras cosas, Yamit, yo no voy a permitir que el partido se reviente y que el partido se divida. Voy a luchar hasta el final para que exista un consenso. Es decir, si usted no logra el consenso de inaugurar el acuerdo, ¿se retira? No, porque lo que le quiero decir es, si yo no logro un consenso, por supuesto, tendremos que ir a una votación democrática. ¿Y ir al partido? No, pero propondré que lo que salga de esa votación sea acatada por el partido. O sea, los perdedores acatarán quién haya ganado o quién saque la mayoría de votación. Pero obviamente lo menos aconsejable es ir a votación. Eso no es aconsejable. En muy pocas ocasiones lo hemos hecho. Entonces, lo que usted dice es, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo siempre y cuando yo sea el candidato. No, yo lo que le estoy diciendo a usted es que a raíz de dos posiciones encontradas que ahora existen, de Mauricio y Armando, existe una tercera postura conciliatoria que es José David Námez, que sacó la tercera votación más alta del partido en las pasadas elecciones, que goza del cariño y del respeto de todos los congresistas porque yo he declinado y he sido un hombre de partido durante ocho años. ¿Y usted qué piensa la decisión del presidente Santos de no intervenir, de hacer ningún tipo de guiño? A mí me parece correcta en cierto sentido, pero a veces cuando uno es tan generoso, da tantas garantías, ocurren cosas como las que pasaron el día viernes. Yo creo que de pronto el presidente debe sentir al partido de la U como su partido. A veces siento que el presidente es muy democrático y si él hubiera dado un guiño o si él hubiera dicho yo quiero esto... ¿Está usted de acuerdo en que él haya hecho eso en no intervenir? Sí, él colocó esa regla de juego, nos llamó a todos hace más de un mes, a Mauricio, a Armando y a mí. ¿Y usted en eso está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, mire, yo creo que la gran preocupación que tienen los sectores de gobierno es ¿Quién es el hombre que está presidiendo el Congreso capaz de enfrentar al presidente Uribe en qué sentido? En contener la palabra, por ejemplo, en llamarlo al orden, por ejemplo, en silenciarlo, por ejemplo. ¿Quién es el hombre? José David Name, ¿sabe por qué? Porque él, ningún congresista, ninguno, tiene odios y prevenciones contra José David Name. ¿Sabe que José David Name nació en la política con Juan Manuel Santos? Eso no lo puedo negar. Que he sido santista desde hace muchos años. Aunque mi corazón es un corazón liberal, porque yo vengo de una familia liberal. Sí, te lo digo, el presidente del Congreso. Sí, pero nací en un partido creado por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos. Pero mire, el presidente del Congreso debe fundamentalmente imponer disciplina. Debe hacer, debe aplicar la ley quinta. Exacto. Mire, Yamil. ¿Y usted se la aplica al presidente Uribe? Yo estuve presidente de la Comisión Quinta en el año 2006. Y mis compañeros eran Piedad Córdoba, el doctor Jaramillo, ese secretario de Petro, que arrancó el micrófono como tres o cuatro veces. Hugo Serrano, que me cargó desde niño y una vez se quitó la correa porque no le di el uso de la palabra. Jorge Robledo y Julio Manzur. Yo me acuerdo que cuando hice, logré aprobar la capitalización de Ecopetrol, inclusive nos tiraron una, la USO nos tiró una papabomba dentro del recinto. Yo me gradué. Yo le dije, después de ser presidente de la Comisión Quinta con estos caballeros, yo me he venido a lo que sea. Eso eran reuniones de siete y ocho horas, pero hubo un debate muy, muy bravo. Mire, si el acuerdo, o el acuerdo, digamos, si el encuentro de ustedes, ustedes quiere decir, Armando Benete y ustedes mañana, concluye en que las soluciones de Armando Benete y de presidente, ¿usted acepta declinarla? Yo creo que eso no se va a dar, Yamil. No. No, yo creo que Armando va a ser muy sensato. Yo me he sentado ya con él. Pero él tiene mayoría, ¿no es cierto? No, él no tiene mayoría, porque realmente no, no hemos votado. No, pero se conoce. No, no. Las cuentas son ocho senadores. Yamil, si tuviera mayoría, hubiéramos votado. No, es que usted, él tiene ocho, usted siete. No, mire, si él tuviera mayorías, o si Liscano tuviera mayorías, hubiéramos votado el día viernes. No votamos. Pues para no romperse. Para no romper, porque estábamos muy parejos. Pero esa decisión sigue. Bueno, ahora hay que mirar en qué situación quedamos. Pero voy a luchar, como le digo, hasta el final para un consenso. Para que me elijan a mí. Bueno, ese es el derecho de la democracia. Y yo tengo que luchar para convencerlo a él. Espera, espera, espera. No, la democracia no es eso. Voy a luchar para que me elijan a mí. No, para que me den la oportunidad que ya él tuvo. Es que Armando Benedetti ya fue presidente del Senado. Por eso, lo que hemos hablado es, usted está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando el candidato es usted. Si Liscano, Benedetti y yo nos sentamos. Ahora les estoy diciendo, sentémonos a hablar. Pero siempre y cuando... No, escúcheme. Y Liscano vota por Armando Benedetti, yo voto por Armando Benedetti. Si Liscano vota por Benedetti. Claro, ¿y sabe por qué se lo digo? Porque Armando Benedetti, sin los votos que está con Mauricio Liscano, no tiene la mayoría. Es que me han dicho que los votos importantes que tiene Liscano los están apoyando a usted. Esa es la democracia. Por eso es que te pongo... Es que aquí... Con cartas marcadas. Así es. No, no son cartas marcadas. Esa es la democracia. Quien tiene los votos gana. Entonces, si Armando me demuestra que él tiene los votos, la mayoría, para tener la mayoría calificada, necesita los votos... A ver, eso es otra cosa. Si Benedetti demuestra que él tiene la mayoría, usted vota por él. La mayoría calificada. Es que nosotros en el partido de la U, para poder elegir un presidente, tenemos que tener 14 votos. No, pero 14 de 21... Y a mí, si nosotros elegimos... Usted dice, si Benedetti obtiene 14 votos, yo acepto. Claro, ¿él es el presidente? Pues claro, pero si es que los tiene, pues vota y lo... No, ¿qué habíamos pensado para que sea fuera democrático? Que si hiciéramos una primera votación, en esa primera votación quedaríamos los tres, después los dos primeros entraran a votación y después, y saliéramos unidos. Me parece mejor el mecanismo que está usando el Partido Liberal. No hay votación, se encierran y de ahí sale un candidato. Esa es mejor porque no hay división. Pero en el caso de nosotros, si no llegamos a ese consenso, nos tocará votar. Votación. A ver, una última pregunta. ¿Para qué quieres ser presidente del Congreso? Yo quiero sacar una agenda legislativa. Este es un momento histórico para el país. Eso va a ser difícil. Sí, pero mi región está muy golpeada. La región Caribe, en educación, creo que estamos de últimos en índice en el país. En infraestructura, los gobiernos, la mayoría de los gobiernos nos ha fallado. Inclusive hace poco se entregó la doble calzada a Barranquilla-Cartagena en concesión y no se incluyó que quedara en doble calzada. Si usted va a los aeropuertos, nuestros aeropuertos son... No le entendí. Se entregó la doble calzada y no se incluyó que fuera doble calzada. Se incluyó la concesión. Sí. Barranquilla-Cartagena y no se dejó claro que se construiría en doble calzada. Quedaron más de 90 kilómetros sin doble calzada. No tenemos conectividad. Nuestros aeropuertos, la mayoría, a excepción del de Cartagena y Barranquilla, no tienen vuelos internacionales porque los aeropuertos están en pésimas condiciones. Nuestra salud, en la mayoría de los departamentos, está en pésimas condiciones. El agua potable. Hay departamentos como la Guajira. No tienen suficiente presencia del Estado. Por eso quiero ser presidente del Senado. Porque necesito liderar. Necesito aprovechar esta coyuntura. Nosotros elegimos a Juan Manuel Santos presidente. La diferencia que él sacó de más de un millón de votos se le debe a la Costa Caribe. Yo quiero que Juan Manuel Santos nos cumpla. Yo, el otro día, hablando con él, hablaban algunos compañeros de ministros. Yo le dije, presidente, yo quisiera, no quiero ministros costeños. Con tal de que usted cumpla, con tal que usted sea un presidente de la costa. ¿De qué nos han servido esa cantidad de ministros de la costa que hemos tenido y que no le han cumplido a la costa caribe? Doctor, nada más, muchísimas gracias. Mucha suerte. Y que ojalá mañana tenga usted unas noticias para usted. Yo le pido a Armando, le pido a Mauricio que nos sentemos. Nosotros estamos en un barco que se llama el Partido de la U. Y de ese barco no nos podemos tirar porque alrededor de nosotros hay muchos tiburones. Que son el Partido Liberal, Cambio Radical y una cantidad de partidos que están esperando que nuestro barco se hunda para comernos. ¿A ustedes qué les parece el doctor José David Námez como presidente del Congreso? ¿Les gusta o no les gusta? ¿O para hacer las personas que prefieren a Námez o prefieren a Benedetti? Námez o Benedetti. Voten y el resultado del sondeo saldrá al final de la emisión.